Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas. Soy y es que el equipo del Guadalajara continúa trayendo refuerzos. ¿Sí? Refuerzos para los equipos filiales, los equipos con límite de edad. Y en este caso se trata del joven Diego Latorre, que llega desde la Liga TDP para reforzar a Chivas Sub-18. ¿Qué opinan ustedes de esta situación y del trabajo de Fernando Hierro para reforzar las fuerzas básicas del equipo? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este joven, por ahí un poco de su información, de lo que hay, de lo que se dice de él, para que lo comiencen a conocer de este fenómeno de Fernando Hierro, de comenzar a fichar futbolistas para las fuerzas básicas, porque no es el único, ya lo vamos a recordar, lo que se viene para el equipo, en fin, muchas, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Vayan y denle con todo ese botón de suscripción y recuerden que me pueden encontrar en todas mis plataformas, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, Twitch, en todas me encuentran como Jesús Bernal. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues Chivas no lo ha confirmado, pero el club, el club del cual procede Diego La Torre, sí. Su club se llama Guerreros La Plata. Ese es el club de este futbolista donde se ha confirmado su fichaje. Guerreros de La Plata, ese es el nombre del equipo de Diego La Torre, un jugador que evidentemente pues está ahí, ¿no? Dentro de las figuras, digamos, de esta liga y pues ya le desearon todo el éxito del mundo en esta oportunidad que tendrá el equipo en el equipo del Guadalajara. Miren, les voy a mostrar un poco. Acá está, directo desde la página oficial de Instagram del equipo, donde confirman el fichaje de Diego La Torre. Le desean mucho éxito y ahí dice, se consagra como un semillero la liga TDP y coloca a Diego junto con su gran talento y temporada en Chivas Sub-18. Y después le dedican otra publicación, por acá, ahí está, donde Guerreros de La Plata dice, comunicado oficial, el club FC Guerreros de La Plata hace oficial el traspaso de Diego La Torre al club Chivas, a sus fuerzas básicas Sub-18. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de formación y bueno, pues ahí lo felicitan y dicen que es producto del trabajo que ha realizado el muchacho. Se desempeña como delantero, estaba revisando, lo cual pues nos indica que hay una carencia incluso en las propias Chivas de este tipo de jugadores, ¿no? Porque no es el único. Llevaron otros también a la Sub-20, los cuales ya estaremos recordando. Pero aquí hay algo muy positivo, que Chivas está comenzando a trabajar en escautear y buscar a estos jugadores que son diamantes en bruto para terminarlos de pulir y tenerlos desde ahorita y no cuando te cuesten 7 millones de dólares, ¿no? Y eso me parece sumamente importante. De hecho, un diario local del estado de Hidalgo, de donde es este equipo de Guerreros de la Plata, pues retoma el tema, ¿no? Y en esta nota ahí nos pone que pues Diego Latorre, que se desempeña como mediocampista, también como delantero, emigra a Chivas para la apertura 2023. Destaca el punto de que a través de las redes sociales es como se da a conocer esta situación. Fue uno de los mediocampistas más destacados del equipo, pues fue clave para mantenerlos en la parte media del grupo 8 y por momentos pelear con la liguilla. Pero acá viene lo interesante, justo donde hablan de la influencia que tuvo en el equipo este muchacho. Dice, fue tanta su influencia dentro de los Guerreros de la Plata que fue convocado para integrar la selección del centro de la TDP en el Torneo del Sol, disputado en Puerto Vallarta a principios de año. Seguramente ahí lo han de haber visto, donde fue campeón y se llevó el trofeo de goleador. Me parece que ahí esto le valió para luego ir a jugar con la selección de la TDP a España a tres partidos amistosos contra el Madrid Academy, el Real Valladolid y el Real Madrid. Así es que incluso con un poco de experiencia internacional la que tiene este chico, que se ha convertido ya en refuerzo de la Sub-18. ¿Qué les parece, Diego Latorre? Hay que comenzar a familiarizarnos con el nombre de este futbolista. Y así como se le ha empezado a reventar un poco a Fernando Hierro por no traer refuerzos para el primer equipo, habrá que reconocer esta parte del director deportivo del Guadalajara que se ha puesto a trabajar en serio en el tema del scouting. No es el primero que ha adquirido Chivas ya. Recordarán que en semanas pasadas estaba el tema de Tame, el que viene de Puebla, de Ozuna, el que llega de San Luis y de Palma, que llega de Necaxa. Estos tres para reforzar al equipo Sub-20. Entonces creo que en ese sentido han estado trabajando bien, observando la liga, observando las filiales, viendo qué talento te sirve para reclutarlo en tu equipo y te habla de este proyecto que tienen a mediano plazo, ¿no? No es solamente buscar el resultado ahorita ya, sino fortalecer otras áreas para que tu universo de opción sea mucho más grande. Y eso me gusta, eso habría que reconocérselo. Entonces, pues lleva ahí cuatro chavos, al menos que nos hemos enterado. Capaz si hay más que ya han estado fichando para reforzar todo el semillero del equipo de las Chivas. Con respecto a las bajas del primer equipo, pues la única oficial por ahora es la de Luis Olivas, este futbolista del equipo del Guadalajara, que no estará más, al menos en este año. Se fue a préstamo a la escuadra de Mazatlán. Estará con el equipo de los cañoneros en la apertura 20-23 y clausura 20-24. Entonces, pues es el jugador que ya no está. El resto, pues ahí sigue Chivas tratando de negociar. No tiene nada cerrado con respecto a la situación de las bajas. Solamente la de Luis Olivas. Y para terminar, simplemente mencionar que Chivas trabajó el día de hoy. Tuvo su entrenamiento ahí en Verde Valle, de regreso a los trabajos, comenzando a preparar lo que será el duelo del próximo martes, cuando se enfrenten a Tepatitlán. Segundo y último duelo de preparación de cara al arranque del certamen para el equipo del Guadalajara. Este partido será el último ensayo que tenga Velko Paunovic para encarar a León en la fecha 1 del Campeonato Mexicano. Y yo creo que lo más probable es que el equipo que salte como titular en este partido, justo ese equipo, es el que estaría arrancando la próxima semana cuando visiten a la escuadra de León. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.